Futbolísticamente es un animal. El problema que tiene Fichero es seguramente ese carácter que hace que haya presidentes que coincidencian o que tienen algún recelo de que un perfil personal como ese les pueda perjudicar. Puede ser, y lo entiendo. Yo, por ejemplo, y a mí no me pasa nada por decirlo, Gabriel, yo por cómo te veo actuar en redes, por cómo hablas, considero que a nivel de vestuario puedes traer algún problema porque puedes chocar con algunos perfiles. Ya está.